Ahora los gobiernos panistas nos hemos ocupado por la sociedad, trabajando por el bienestar de todos. Ahora con el gobernador de Puebla se ha logrado atraer más inversión en un año que en todo el sexenio anterior, lo que significa más empleos y mejores resultados. Ahora se recuperaron espacios públicos, ciclopistas, parques, museos, todo para fortalecer lo más importante de una sociedad, la familia. Acción Nacional, transformación que se vive. ¡Gracias!